Miren, quiero compartir en el mismo orden en que lo fui enviando las imágenes Ruth, unas imágenes de San Francisco de Macorís. Cuando se habla de recuperación de espacios públicos, si no se hace de manera integral y si no se hace de manera completa, no tiene sentido. Porque cuando tú vas, obviamente nadie puede justificar que yo lo hago porque aquel lo hace. Pero, pero, se queda coja la acción si no se hace de manera integral. En el WhatsApp hay unas fotografías de algo que yo le envié directamente al alcalde. Miren eso. Eso es en un lugar cualquiera de San Francisco de Macorís. Yo no quiero buscarme una situación con la persona que lo hace, pero es un abuso. ¿Y qué es lo que hay en los guacales? No, algo. Pero eso está en la calle Rivas. Todo el mundo sabe dónde está eso. ¿Tú ves? ¿Qué hace esa persona? Ellos tienen un jeep. Pongan la otra donde se ve el jeep. Miren. Es donde se ve el jeep, muchachos. Si están escuchando. Míralo allá. El jeep es de ellos. ¿Qué ponen? Hay que usar cacao secándose. Pero fíjense ustedes que él coloca el jeep, pero además de eso dice déjame ocupar este espacio también que es mío. El jeep es un obstáculo también, pero para dejar este espacio... Pero por lo menos el jeep, él paga su marbeta y tiene derecho a parquearse en algún lugar. Bien, ahí está el jeep. No, es que no tienen derecho a ocupar... Pero entonces luego, cuando no encuentran con qué ocupar ese espacio, te lo ocupan con un zafacón de basura, con un contenedor de basura. Para no tener a nadie ahí parqueado. Lo que ellos necesitan es tener ese frente abierto. Pero es un negocio. Es un colmado. Una familia. Pero no te pueden utilizar ese espacio. No, claro. Y yo le pregunto, se lo envío al alcalde. Mira, alcalde, ustedes que andan supuestamente recuperando espacio, pónganle control a esto. Y que la situación de los parqueos en la zona de San Francisco, cuando ya empecemos a que no se parquen en la 27, que es la calle alterna, el arriba, la alterna... No van a poder, Francis, no van a poder, porque no caben los vehículos. ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde lo vamos a llevar? Entonces, esto es una... Esto es un ciudadano que tiene que entender que no debe tener... Sí, pero alguien tiene que decírselo. No yo. Fíjense ustedes que ya me estoy buscando un problema. Solamente en que yo voy a hacer la denuncia pública, ya me estoy buscando un problema. Es que nadie tiene que ponerse bravo por lo mal hecho que está haciendo. No, porque yo no ando aquí para caerle bien a la gente. Correcto. Pero no te miran bien de ahí para allá. Miren este. Este está más cerca de acá de Telenor. Este estaba en la calle Invert. Pero así, tú vas... Donde estaba el laboratorio Herrera Curi, anteriormente, te parquean los vehículos y te ocupan la acera. Ya, muchachos, entran para acá, que eso lo vamos a tratar ahora. Entonces, si no vamos a hacer el trabajo de manera integral, entonces, dejemos de hacer bulla. Porque tenemos que planificar. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa en San Francisco Macorís. Vamos a recuperar los espacios públicos. Primero, avisen. Yo creo que se puede hacer una campaña. También se lo dije al alcalde. Vamos a ayudarte con una campaña gratuita. Tranquilo, que nadie te va a cobrar. Como tú tienes una cuanta gente ahí, señor alcalde, como usted tiene una cuanta gente cobrando sin trabajar en el ayuntamiento, en nuestro caso, lo que queremos es aportarle al municipio, al municipio, para que después no digan que uno anda buscando un puesto. No, 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 me lo han ofrecido y no lo aceptamos. Pero sí queremos aportarle una campaña educativa de respeto a los espacios públicos y de liberar los espacios públicos. Proceso de notificación y luego, entonces, si usted no se ha movido en el plazo que le dieron, entonces desalojo. Es lo que aplica. Pero si lo vamos a hacer, nosotros lo tenemos que hacer con todos. No puede ser para un grupito, para un grupito sí, para un grupito no. Señora, aquí hay gente que cogió la acera para hacer floreros. Tarros hicieron en la acera, también le vamos a traer la fotografía. No con el ánimo de hacerle daño a esas personas que están haciendo eso, por eso es incorrecto. Un desorden que hay que hacer. Entonces, si no lo vamos a hacer de manera completa e integral, entonces, ¿para qué estamos haciendo, Buya? Porque, al fin y al cabo, van a pasar los cuatro años y todo va a volver atrás. Se hace de manera integral. No, la impronta tiene que quedar con cimientos reales de organización. Bueno. Vamos a anotar las fechas, Francis, porque si no, no tiene sentido. O sea, lo que nosotros decimos hoy, si no lo anotamos y luego volvemos a revisar lo que dijimos y hacemos una comparativa, entonces nunca aprendemos. Por eso somos el país que somos. Porque no comparamos. ¿Qué fue lo que dijo el alcalde hace dos años? Tal cosa. Y lo cumplió. O al salir, lo cumplió. Lo cumplió en un 60%. Ok. No lo cumplió. Pero tenemos que volver al pasado. Para eso es la historia. Para eso es la historia. Para eso se escribe la historia. Cambio de tema. Porque tengo, respecto de eso, muy pocas expectativas. Cambio de tema. Y ahora sí me he hecho la imagen de la basura. ¿Qué falta aquí? Si lo pueden acercar. Eso fue una... Yo estaba en el mercado buscando una fruta. Y me encuentro con esto. Y le hice una foto así, de manera natural. Le dije, déjame hacer una foto así. ¿Verdad? Y no voy a hacer más fotos. Solamente hice dos. ¿Qué usted está viendo ahí? Esa es la cera. Una basurita. Usted está viendo basura. Pero ¿qué? ¿Cuál es el elemento que aparece con mayor cantidad ahí? Los potes plásticos. Los potes plásticos. Las botellitas plásticas. Y el vaso de fondo. Y el vaso de fondo. ¿Qué tenemos ahí? Y el plato de fondo. Falta de información, señor. El plástico se vende. Aquí hay muchísimas instituciones que están comprando el plástico. Ejemplo. ¿Quién está comprando el plástico? Le está comprando móvil soluciones ambientales. Le está comprando el plástico. ¿Por qué el plástico está ahí? Porque la gente no lo sabe. ¿Quién también está comprando plástico? Se lo está comprando en una zona específica. La Fundación Riojaya. Tiene un proyecto que le está comprando a las comunidades que están cerca de Riojaya. Le está comprando los plásticos. ¡Qué bueno! Significa esto. Que esa cantidad de plástico que usted ve ahí. Es porque una gran parte de la gente no lo sabe. Falta una campaña de concientización que la puede hacer perfectamente el ayuntamiento. Conjuntamente con Móvil. Conjuntamente con Telenor. Como sea. Pero infórmle a la gente que el plástico se está comprando. Ahora bien. El FON. Que es. Pongan la imagen, muchachos. El FON. No sirve para nada. Y por eso nosotros desde la Fundación Vive Saludable. Tenemos una lucha contra el FON. Porque el FON no sirve. Primero. El FON no sirve para reciclar. No se puede reciclar. No se puede reutilizar en nada. Entonces nosotros como sociedad deberíamos comenzar a eliminar el FON. Pero cuando tú planteas eso en cualquier lugar, la gente cree que tú estás loco. Pero se puede, señores. Si nosotros como sociedad comenzamos a provocar. Al hielo. ¿Ah? Al hielo. Porque el FON es para conservar más el hielo. No, pero el FON. Si ponen la imagen. En un plato FON. No sirve. No. Más que para. Pero hay platos que son biodegradables. Sí. ¿Verdad? Hay vasos que son biodegradables. Entonces. Eso que tú ves ahí. Es lo que entapona la cañada. Sí. Eso es lo que luego provoca. La alcaldía. Está haciendo. Ha hecho una limpieza. Que según tú ves. Conversando con el alcalde. Importante. De eso. Desentrañando. Esa. 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 Inbornales. Que es lo que permite. Que haya una fluidez de la sangre. ¿Y qué encuentran ahí? No, de todo. Encuentran. En un gran porcentaje. Plásticos y FON. De todo. Entonces. ¿Cuál es la propuesta? Hay rejillas que hay que poner. Porque se están metiendo. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Educando a la gente. De que el plástico ya lo están comprando. Y luego. Vamos a tratar de eliminar el FON. ¿Cómo lo hacemos? Estamos comenzando por nuestras instituciones. Nuestra institución. La Fundación Viva Saludable no utiliza FON. Está totalmente prohibido. En ninguna actividad. Por grande que sea. No utilizamos FON. Utilizamos biodegradable. Es un poquito más costoso. Para eso deberíamos tener los legisladores. Trabajando para eso. Un poquito más costoso. Pero es más amigable con el medio ambiente. ¿Por qué no lo podemos hacer? Los que han ido al Palacio Nacional. Donde está el presidente. Saben que ahí no entra FON. En el Palacio Nacional no entra el FON. Todo lo que entra ahí es biodegradable. Pero es un asunto como de estética. Ellos no lo usan realmente de manera integral. Sino de estética. Para si llega alguna visita internacional. De España. Mira aquí están utilizando FON. Ahí no entra nada que sea FON. Pero. ¿Y en las instituciones? ¿En la gobernación? ¿Se utiliza el FON? Claro que sí. ¿En el ayuntamiento? Claro que sí. Y en todas las instituciones de San Francisco de Macorís. Se utiliza FON. Algo que solamente le hace daño al medio ambiente. Concluyo diciendo. Bien. Creo que podemos mejorar. Creo que podemos hacer cosas más amigables con el medio ambiente. Y que el desarrollo de la ciudad sea más sostenible. Bien. Gracias. Gracias.